Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy en la única hora de silencio real que hay en todo el día en la casa, alguno de los vecinos del patio interior ha puesto tecnoflamenco a toda traya. Y ya os digo que esta es la única hora a la que realmente puedo grabar porque dentro de 20 minutos la vecina de enfrente va a empezar a limpiar con las ventanas abiertas poniéndose reggaetón. A las 8 van a ser los aplausos, luego la gente va a empezar a poner canciones para complementar los aplausos. A las 9 puede que haya cacerolada y a las 10 ya es demasiado tarde porque el vídeo lo quiero subir a las 11. Entonces lo que he hecho ha sido subir mucho la sensibilidad del micrófono y hablar, susurrar un poco más alto de lo normal con la esperanza de que la música quede tan abajo en el volumen que no se oiga en la versión final. Bueno, lo siento mucho si este vídeo tiene chunda chunda de fondo. Espero que os guste el tecnoflamenco al menos, no sé. Bueno, hoy es la segunda parte de mi caerno de segundo de la ESO de dibujo lineal. Me está haciendo mucha ilusión recordar todo, todas estas cosas. Bueno, voy a cambiar el micro porque me acabo de acordar que se cayó. Vamos a ver, nos quedamos en polígonos regulares. Me he dejado el cuaderno, me he dejado el pincel y no me voy a levantar. Entonces voy a coger, que cojo para apuntar, voy a coger este boli para apuntar. Este boli para apuntar. ¿Qué me vino ahora una cago en dos? ¿Vale? Entonces, polígonos regulares. Triángulo. Primer caso. El dato es el lado A, B. Con el centro en A, radio AB, trazo un arco. Y con el centro en B, radio AB, trazo otro arco. A unión C y B unión C es el triángulo. Esto es como dibujar con regla y compás, polígonos. El segundo caso. El dato es el radio de la circunferencia, circunscrita parece ser. Se traza el diámetro A y B. Centro en B, radio el de la circunferencia. Arco C y D. Y A unión C, A unión D y C unión D. Es el triángulo. Esto no me acordaba. Este no me gustaba especialmente lo de cómo dibujar polígonos regulares. Cuadrados. Aquí se puede notar que ya estaba perdiendo las ganas de vivir. Al principio está todo súper bonito y con colorines. Y aquí ya es como... Cuadrados. Primer caso. Perpendicular a AB. Tenemos la recta AB. Trazamos la perpendicular a AB desde A. Con centro en A, radio AB, arco. Y tenemos C. Y con centro en B, radio AB. Y tenemos T. Y juntamos C y D. Y ya tenemos el cuadrado. Ahora el segundo caso. Tenemos el diámetro de la circunferencia. Trazamos una línea y tenemos A y B. Y la mediatriz de A y B. Y tenemos C y D. Y unimos los puntos. Tenemos el cuadrado. Pentágonos. Pentágonos. El primer caso es lo mismo. Tenemos la longitud de A y B. Con centro en A, radio AB. Con centro en B, radio AB. Ahora dibujar la perpendicular a AB por C. Este es la C. Dibujamos la perpendicular a AB por C. Y tenemos la recta... No, y tenemos M. Perpendicular a AB por B. Y tenemos D. Perpendicular a M, radio MD. Y un arco. Y tenemos aquí E. En la prolongación de AB. Centro en A, radio A, E. Un arco. Y tenemos F. Centro en F, radio AB. Y tenemos G y H. Madre mía, qué lío. Y unimos A, B, H, F y G. Qué desastre. Y ahora, teniendo la circunferencia, el diámetro es A y B. La mediatriz de A y B, C y D. Centro en D, radio O D. Un arco y la cruz es M. Centro en M, radio MA, y tenemos E. Madre mía. Centro en A, radio AE, un arco. Y tenemos F. Esto no es F. Esto está mal. Y se traslada A, F y claro, G, H e I. Madre mía, qué desastre. Y unimos los puntos. Una vez que tenemos A, F, ya es una cuestión de ir moviendo. Pero vamos, esto está mal dibujado, ¿eh? Porque el arco de A, E, corta aquí y F está aquí. Aquí yo ya había perdido las ganas de vivir. Ejercicios. Dibujar un pentágono regular sabiendo que su lado mide 35 centímetros. Pues es justo el ejercicio anterior. Que no voy a repetir porque como no entiendo por qué, pues no puedo replicarlo si no lo memorizo. Dibujar un pentágono regular inscrito en una circunferencia de radio 45 milímetros. Apoyados en cada uno de sus lados. Dibujar cinco triángulos equiláteros. Después colorearlo según un criterio. Colores fríos, colores cálidos. Creo que mi criterio fue colores primarios. Porque el rojo es un color cálido, el amarillo es un color cálido y el azul es un color frío. Entonces yo quiero pensar que como los tres son colores primarios, ese fue el criterio que seguí. Es una estrella de cinco puntas. Pero están en un pentágono, entonces no tiene la forma. Las líneas son como más abombadas. Es una estrella de cinco puntas regordeta. Es una estrella de cinco puntas que durante la cuarentena se ha echado al comer en vez de al hacer deporte. Porque ayer lo estaba pensando y va a haber dos tipos de personas, ¿vale? Va a haber más tipos, ¿vale? Esto es coña. Dos tipos de personas tras la cuarentena. Los que hayan ganado 20 kilos de grasa y los que hayan ganado 20 kilos de músculo. Es una exageración, me hizo gracia. Está aprechado lo mismo, se tira la zona. Vale, hexágono. El hexágono, primer caso teniendo la longitud de AB. Centro en A, radio AB, centro en B, radio AB y tenemos O, O6. Circunferencia... No entiendo. Ah, sí. Si hacemos el AO, tenemos C, F y rectas por AO. Vale, rectas por AO y BO y tenemos D y E. Y con la circunferencia tenemos C y F. Unimos los puntos. En el segundo caso tenemos la circunferencia circunscrita, diámetro AB, pues claro. A, este sí que lo entiendo. A, radio, tenemos C y D. Y B, radio, tenemos E y F. Unimos los puntos. Porque los hexágonos son muy benignos, no como los pentágonos. Que son, eh, Spawn, son hijos del diablo. Son progenia del diablo. Pero los hexágonos son más benignos, son como ángeles. Los heptágonos también son progenia del diablo. Heptágono. Primer caso. Tenemos la longitud AB. Como podéis ver, sin necesidad de ver las instrucciones, esto es el caos. Vale. Esto es el caos. Centro en A, radio AB, arco. Centro en A, radio AB, arco. Y tenemos C. Mediatriz D, C, B. Marcamos la mediatriz de la recta entre C y B. Porque un día hicimos una invocación a Satán y nos dijo que lo hiciéramos. Recta perpendicular a AB por B. Recta perpendicular a AB por C. Y centro en A, radio, AD. Centro en A, radio, AD, un arco y tenemos O7. Y con O7 no entiendo lo que está pasando. Con O7 es el lado. No lo sé. Transportar a AB. 7. Ah, vale. O7 es el centro de la circunferencia. Y con O7 se hace la circunferencia O7A. Y se transporta a B. Vale, 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 vale. Y el segundo caso con la circunferencia circunscrita. Diámetro AB. Diámetro perpendicular CD. La mediatriz de CO es P7. Y transportar la distancia. ¿Qué distancia? Vale, la mediatriz de CO es P7. Y yo qué sé. No lo sé. No lo sé. Igual es de esta. No lo sé. Estoy muy confusa. Vale, con el centro aquí... Sí, vale. Con el centro donde se cruza la línea y radio hasta M debería ser el primer punto. Pero no lo tengo muy claro. Como podéis ver, aquí ya me importaba más bien poco todo. Centro en A, radio AB, arco. Centro en B, radio AB, arco. Y tenemos C. Perpendicular A, B por C. Centro en M, radio MA. Y tenemos D, centro en D, radio AB. Y tenemos O8. Con O8 tratamos la circunferencia. Y transportamos AB. Vale, les parece más benigno, el octógolo. Y segundo caso, aquí como hay letras griegas, esto parece una invocación. Vale, el volumen que está tomando la música no es ni medio normal. Y no me di cuenta de que no había borrado el vídeo de ayer del móvil. Entonces he tenido que cortar. Ahora, vamos a hacer el segundo caso, vale, del octógono. Y creo que vamos a dar de mano porque está siendo imposible grabar. O sea, ahora mismo se está escuchando al flamenquillo de fondo. Y esto no puede ser ni relajante ni nada. Vale. Tenemos el círculo. Los primeros pasos son como los del cuadrado. A, B y C, D. Bisectrices de alfa y beta. Bisectrices de alfa y beta. No tengo ni idea. Ah, sí, las bisectrices de los ángulos, que son 45 grados, claro. Y prolongación. Y tenemos el resto de los puntos, ¿ves? El octógono es más benigno. Número de lados par son benignos. Número de lados impar son malignos. Los impares son malos. El neágono pasamos de él porque es negro. Pasamos directamente al decágono. Primer caso. Los primeros casos son como los del pentágono. Y luego haces las alturas del pentágono. Y unes los puntos. El pentágono debe estar inscrito en la circunferencia. ¿Ves? Esto está mal. Porque el pentágono debe de tocar la circunferencia. Vale. Y en el segundo caso, hacer un pentágono del derecho, hacer un pentágono del revés y unir puntos. O sea que el decágono, pese a tener un número de lados par, son dos pentágonos. Luego también es malvado. Aquí tenemos algo. No sé qué es. Aquí tenemos los hexágonos, uno de lado y otro de pie. Por los roles, supongo. Y construcción de un polígono de N lados con el caso general. Tienes el radio del círculo. El diámetro es AB. Dividir AB en tantas partes como la dos tenga el polígono, por el teorema de Tales. Y centro en A, radio AB. Un arco. Centro en B, radio AB. Un arco. Y tenemos C. C unión 2. Lado A. C unión 2, primer lado. Y transportar la distancia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. C unión 2, lado A y transportar la distancia. En este caso es un decágono, creo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Sí. Un once a uno. Y el teorema de Tales es para dividir un segmento en partes iguales se necesita una recta auxiliar que forme unos 30 grados con el diámetro y se divide en tantas partes como se desee. Se une el último punto con el extremo del diámetro libre y los demás puntos se unen con rectas paralelas a esa. En este caso es octógono. Este es muchísimo más sencillo, por ejemplo, para hacer pentágonos. Muchísimo más sencillo. Mirad, si os fijáis, aquí es 11 trozos. Y además puedes dividir los 11 trozos del tamaño que te dé la gana. Entonces lo único que tienes es que calcular a ojo unos 30 grados o con un transportador de ángulos. Y ni siquiera necesitas regla para medir. Sí, para los paralelas a esta, pero nada más. Vale. Ah, mira, el eneágono. El eneágono con el caso general porque ya pasamos de todo. Y dato, segmento A a B. Centro en A, radio A, B, arco. Centro en B, radio A, B, arco. Y el C. Por C, dibujar una perpendicular a A, B. En A, B, C, 60 grados, señalar un ángulo alfa de 10 grados. C', la longitud C', C, sobre la perpendicular por C, nos da los centros de la circunferencia de los polígonos de enhelados. C, 7, 8 y 9. No, no lo tengo muy claro. Esto tendría que dibujarlo. Basándose en la construcción de polígonos regulares, diseñó un reloj y yo he hecho un flick flag. Pero, me ponen aquí, muy bien, departamento, quiero pensar que esto es departamento, dibujo 29 de, en el febrero de abril, abril del 96. 96. Ay, qué tiempos, qué feliz era yo. Qué bonito con sus pétalos, con sus mierdas. Y además. Bueno, aquí hay más. Pero esto parecen, esto son cosas en sucio. Porque fíjate, aquí está el mismo que hemos dado. Y ese sí está en blanco. Bueno, pues nada, pues espero... Vamos a dejarlo así. Espero. Y esta es la miniatura. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya ayudado a relajaros. Espero de verdad que cuando edite el tecnoflamenco no se oiga mucho. Y porque esto es lo que voy a subir hoy. No puedo subir otra cosa porque ya no va a haber silencio en toda la tarde. Y bueno, espero... Que estéis llevando bien la cuarentena. Mucha fuerza a todo el mundo. Y como siempre, un beso. Y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.